Oye, antes de comernos la hamburguesa y comer la carne, yo les quería dar las gracias. Ha sido muy linda conocer la historia de ustedes, de los cinco hermanos. La historia de tu papá, de tu papá, de tu papá, de tu papá, de tu papá. La historia de amor. Y también ver cómo han construido una familia, como tú dices, una familia extendida. Tú eres muy cariñoso, Felipe, eres una persona, yo diría, encantadora. Y eso te hace una persona especial porque no andas con caritas. Tú eres como eres, no más, y eso es... Soy medio enojón. Bueno, ¿quién no es enojón? Porque tú eres una persona que no demuestra ser otra cosa que la que no es. Y yo me siento muy identificado con la familia que han armado ustedes. Me emociona mucho, mi amor. Les tengo un regalo, les tengo un regalo y después te voy a pedir un favor. Sí. ¿Ya? Entonces el regalo es para ti, ojalá te guste. Aprovechando que estamos aquí los seis y agradecerle a tu mujer también que no haya abierto las puertas a la casa porque finalmente la que tomó la decisión fue ella, no tú. Abre, por favor, ojalá te guste. Abre, por favor. 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 ¡Oh, miren esto! ¡Está buenísimo! Un millón de gramos. ¿Está bonito, no? Sí. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Me lo voy a poner para terminar de cocinar. Mira, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, súper papá. Es que es un súper papá. Me va a caer bien porque estoy bien fit. Entonces... Ya. Mira. Cierra el té. Tied en el... en el fondo. Wait, how does this go? Creo que... Ay, ya. A ver. ¿Cómo me veo? Está espectacular. Sí, buenísimo. Para que te vea y más. ¡Es súper fit! Oye, se pasaron, ¿ah? Está buenísimo. Es un regalo con mucho cariño para ti. Oye, coman la hamburguesa, Martín. Vamos a comer la hamburguesa. Y nada, te doy las gracias. Y lo otro que te quería pedir es que escribas unas palabras, lo que tú sientas, de lo que vivimos hoy día, en el libro de tu a tú. Pero por supuesto. Gracias por recibirme en la casa de ustedes. Me encantó conocerla. Ahora escribimos. Y después hacemos fogata con marshmallow. Eso. Eso. Terminamos con fogata con marshmallow. Aquí está el libro. Toma, Felipe. Muchas gracias. Escribe lo que tú quieras. Queridos Martín y equipo, poder recibirlo en nuestra casa es un privilegio que de alguna forma nos acerca un poquito a nuestro querido Chile. Gracias por la oportunidad de compartir nuestra historia y ojalá sirva de inspiración para poder ir en ayuda de muchos niños en riesgo social, tanto en Chile como en el mundo. Aquí siempre tendrán su casa. Felipe Biel y familia. Gracias. 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 Gracias.